Y bueno, por un periodo de seis años, tiene en sus manos el régimen de pensiones que agrupa a 220 mil personas, perdón, a 1.4 millones de personas y a 220 mil jubilados en este momento. Tiene una reserva que supera los 1.9 billones de colones, Jonathan. Así es, este funcionario había sido nombrado como gerente de pensiones en diciembre pasado, en forma interina, 21 años de trabajar en la caja y labora en la gerencia de pensiones desde su creación. Posee una licenciatura en Economía de la UCR, una maestría en Gestión y Dirección de los Sistemas de Seguridad Social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de Alcalá en Henares, España. Tenemos en este momento ya con nosotros a don Jaime Barrantes Espinosa, gerente de pensiones. Don Jaime, la gran pregunta de todos, ¿va a ser sostenible este sistema de pensiones? ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Tiene muchos años usted de estar ahí? ¿Realmente vamos a tener un sistema duradero y sostenible? Buenos días. Buenos días. Bueno, me complace mucho estar aquí en esta mañana para precisamente hablar del régimen de pensiones más importante de nuestro país. Y claro que sí, esto es un sistema sostenible. Si nosotros vemos precisamente los números que ustedes mencionaban ahora, nosotros tenemos una de las coberturas más altas de América Latina, tenemos aproximadamente un 63 por ciento de toda la población económicamente activa, pero igual que cualquier sistema de pensiones, pues se enfrenta a retos importantes. Hoy tenemos, no solo en Costa Rica, sino en todos prácticamente los regímenes de pensiones del mundo, los retos del envejecimiento de la población. Y esto ocurre porque precisamente hace muchos años la población, las familias costarricenses tenían entre uno a siete hijos. Pero hoy estamos viendo que son cada vez menos los hijos por familia que tenemos. Sobre todo en Costa Rica, ¿verdad? Antes eran seis sostenían una pensión, ahora es cuatro, sí, seis sostenían. La relación ha ido disminuyendo, ¿verdad? Ha ido disminuyendo. Ahorita estamos básicamente en seis, pero se proyecta que en el año 2050, pues esa relación va a ser tres y ahí vamos a seguir, digamos, en un descenso en los próximos años. ¿Y esto por qué? Porque precisamente están naciendo menos personas y los que estamos, estamos viviendo más. Más años. Más años. La esperanza de vida está aumentando, entonces hay un envejecimiento de la población. Y hay una discusión muy intensa, don Jaime, y un poco lo decía ahora, Jonathan, si va a ser sano ese régimen. La discusión de si se deben aumentar las cuotas, de si se deben aumentar los años, es innegable. ¿Hay posibilidades de que se hagan otro tipo de reformas al régimen de pensiones del Magisterio, perdón, de la caja, sobre todo de cara a que ahora se va a pagar la deuda del Estado por primera vez, si quiere saldar la deuda del Estado con la caja? Sí, aquí hay que tal vez dividir los temas. Un poco el tema de la deuda estatal, recordemos que la caja administra dos seguros, el seguro de salud y el seguro de pensiones. En el caso del seguro de pensiones, la deuda estatal viene más bien muy al día. Prácticamente nosotros sí tenemos de la reserva invertido la mayoría en títulos del gobierno, pero básicamente el Ministerio de Hacienda ha venido pagando conforme los títulos van venciendo y nosotros algunos de ellos los vamos renovando. Entonces, en esta parte no hay problema. En cuanto al tema de la sostenibilidad, lo que pasa aquí es que los sistemas de pensiones tienen que irse adecuando a las condiciones sociales, demográficas y económicas. En este caso, el seguro de invalidez, vejez y muerte ha tenido dos reformas importantes en los últimos años. Por ejemplo, en los años 91, la edad de retiro era de 57 años los hombres y 55 las mujeres. En el año 91, esas edades mínimas pasaron a ser 62 años los hombres y 60 las mujeres. 59,11 meses las mujeres. Exactamente. Y en el año 2005 fue la última reforma, hace 10 años. En esa reforma se aumentó la cotización de un 7,50 a un 10,50 en un periodo de 30 años, donde un 0,5 por ciento se iba aumentando cada cinco años. También se aumentó el número de cuotas requeridas a los 65 años, pasó de 240 a 300 cotizaciones. Y una de las reformas más importantes también que se hizo fue que el monto de la pensión se calculaba antes sobre los mejores cuatro años cotizados de los últimos cinco. Hoy es de los últimos 20 años, cotizados que se actualizan a la inflación. Por eso es muy importante que toda la población costarricense, apenas entre a laborar, pueda reportar a la caja su salario real, para que no tenga problemas a futuro. Claro, pero don Jaime, eso no se va a poder sostener. Eso se va a ir adecuando conforme las condiciones económicas. Y las condiciones económicas y sociales se vayan presentando. Pero el paquete… No se descarta aumento de edad para pensionarse, es decir, de los 65 más para arriba. Bueno, en realidad en este momento… ¿Taría usted de acuerdo con eso? Estaríamos en una etapa muy preliminar, para hablar cuál de las variables sería la que… La que hay que tocar. La idea en este momento es evaluar qué ha pasado en estos 10 años. Recordemos que la última reforma en realidad es relativamente reciente, tenemos 10 años. Hay algunas medidas de esas reformas que apenas empiezan a impactar porque se hicieron unas transiciones. En este caso, las personas que, por ejemplo, en el 2005 tenían 55 años o más, mantuvieron sus condiciones. Estas personas recientemente se acaban de pensionar y ahorita estamos en un grupo de transición que eran las personas que tenían entre 44 y 55 años en el año 2005. Estas personas son las que están apenas pensionándose. Entonces, hay algunos efectos de esa reforma que todavía apenas estamos nosotros en este momento estudiando. Entonces, todavía es una etapa muy preliminar para decir cuál de esas variables, más otras que tal vez son no tradicionales, como seguir con el aumento de la cobertura, valorar un poco el tema de la anticipación con costo, que en este momento algunas personas pueden irse de una manera antes de cumplir las cuotas requeridas, pero siempre y cuando tengan la edad, pero se les baja un poco la pensión. Entonces, lo que estamos viendo es que ese número de pensiones ha ido aumentando. Entonces, vamos a estudiar estas partes. Entonces, en este momento es una etapa preliminar como para decir cuál… ¿Y va a entrar usted en una negociación o va a hacer consultas, va a hablar con los sindicatos, van a hacer algún estudio con las universidades? Sí. En este momento nosotros tenemos como referencia la reforma del 2005. La reforma del 2005 fue histórica en el país porque se sentó durante aproximadamente un año los grupos sociales, patronos, trabajadores, donde ellos definieron una propuesta que iba en la dirección correcta, pero sabíamos que iba a ser insuficiente como para garantizar en muy largo plazo la sostenibilidad del sistema. Entonces, tenemos 10 años que ha pasado de esa reforma, abrir espacios de discusión precisamente para ver qué ha pasado, cómo se ha consolidado esa reforma… ¿Cuándo los va a abrir esos espacios, Jaime Barrantes, gerente de pensiones? Inicialmente ya abrimos un espacio este abril que pasó, tuvimos un seminario internacional donde invitamos a expertos de diferentes regímenes de pensiones de otros países, nos visitaron expertos de España, de Chile, de Argentina, de Uruguay y nos contaron qué está pasando en estos países. ¿Y qué está pasando? Pues mucho de lo que estamos viviendo nosotros hoy aquí. Y entonces ellos nos compartieron mucho de sus experiencias, de cómo se han ido adecuando los sistemas para que esto nos sirva de un insumo. Pretendemos, digamos, en el segundo semestre también abrir otros espacios. Y otro tema es que también la Universidad de Costa Rica nos está acompañando en la revisión de un estudio, de una firma externa que se había contratado entre la Caja y la SUPEN para analizar el tema de sostenibilidad del régimen de pensiones. Muchísimas gracias, don Jaime Barrantes Espinosa, el nuevo gerente de pensiones de la Caja. Vamos a estarlo molestando ahora en este puesto durante estos años que usted está ahí para estarle dando más seguimiento a un tema que es tan importante para nosotros. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. 7 con 41 minutos. 7 con 41 minutos.